Unboxing de la figura de 12 pulgadas de Batman de Michael Keaton de la película de The Flash de la colección de DC Multiverse de McFarlane Toys. Toma uno. Acción. Hola a todos y todas. Qué gusto y honor que hayan llegado a este video. Me presento, yo soy Yuukiroz y les doy la más cordial bienvenida a mi canal Hugh Draco. En este espacio hablamos de tecnología, videojuegos, juguetes coleccionables, cómics, ciencia ficción y fantasía. Así que si alguna de estas temáticas es de tu interés, te invito a que te suscribas. El pasado 15 de junio de 2023, finalmente tuvimos el estreno en cines de la película de The Flash. Una película que por sí misma estuvo extremadamente accidentada por múltiples factores que se presentaron. Entre ellos, pues la agenda tan complicada del protagonista, Estra Miller, con las grabaciones de Animales Fantásticos, adicionalmente a sus escándalos personales. La compra y adquisición y fusión de Warner Bros. y Discovery Networks para formar una nueva empresa que es Warner Bros. Discovery. La cancelación de muchos proyectos y películas que ya estaban grabadas, que literalmente las tiraron a la basura por el cambio de directivos, que también propició que James Gunn llegara como encargado principal de todo DC Comics y la división del universo cinematográfico extendido de DC. Y no menos importante que esta nueva administración por parte de James Gunn, pues él haya decidido hacer un reinicio, un reboot, pero literalmente un formateo completo de todo el universo cinematográfico de DC y que haya visto potencial en la película de The Flash como una manera de suavizar ese cambio o que dentro de la historia se hiciera ese cambio debido a acontecimientos basados en cómics, basados aquí en este caso en Flashpoint, y que tienen que ver con este reboot. Pero fuera de todo eso, lo verdaderamente importante y trascendental de esta película es que marca el regreso épico y triunfal de Michael Keaton en el papel de Batman y de Bruno Díaz, así como los interpretó en 1989 en la película de Batman y 1992 en Batman Regresa. Y aprovechando esta bomba de nostalgia, en el canal vamos a realizar el unboxing y review de algunos juguetes coleccionables inspirados en este personaje, en el Batman de Michael Keaton. En este video vamos a empezar con de la colección de McFarlane Toys de DC Multiverse en 12 pulgadas, Batman de Michael Keaton. Muy bien, pues acompáñenme. Vamos para allá. Muy bien, aquí podemos ver el empaque y el embalaje de nuestra figura. Vemos rápidamente y de manera frontal esta super ventana traslúcida que nos va a permitir ver la figura que nos estamos llevando. También al frente vamos a tener lo que es el logo de DC Multiverse. El nombre de la figura, Batman, sabemos que es el Batman de Michael Keaton, inspirado en el de la película de 1989. Y tenemos el logo de la película de The Flash. También vamos a observar que de la parte de atrás, la contraportada por así decirlo, vamos a tener un arte muy padre. Este arte digno como para poderlo enmarcar, que es nuestro Batman de la película de The Flash. También vamos a tener de lado o en los laterales, bueno, pues también un poquito de lo mismo, de lo que son el nombre de la figura, de la colección que es. Pero también vamos a observar que tenemos un código QR, el cual nos va a dar la posibilidad de ver material adicional en la aplicación, tanto para iPhone, bueno, sistema operativo iOS, como para sistema operativo Android, propia de DC Universe Infinite. Muy bien, muy, 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 muy padre. Ahora sí vamos a hacer su unboxing. Ahora sí vamos a hacer el unboxing. Vemos el tamaño de la caja, que es muy considerable, pues es la figura de 12 pulgadas. Y va a tener adentro su blister. Y vamos a tener aquí una serie de protecciones, una, dos y tres. Ok, las cuales con mucho cuidado y con nuestra vieja confiable navajita, vamos a abrir con mucho cuidado para evitar aquí alguna tragedia. Ok, ahí está. Ok, ahí está. De este lado también. Ok. Y de este lado también. Bien, excelente. Ahora sí vamos a abrir con mucho cuidado nuestra figura. Ok. Ya al final de cuentas no tenemos las protecciones. Listo. Y con mucho cuidado vamos a sacar el blister. Ok. Y ahí tenemos el blister. Y también aquí adentro vamos a sacar lo que es la base. Y la tarjeta con el mismo arte que está atrás de la caja. Ok. Aquí ya tenemos la base. Es una base muy sencilla. Color mate. Con el logo DC. Y con las dos protuberancias para los pies, para nuestra pose con nuestro Batman. La voy a dejar por acá. Y también vamos a tener la tarjeta coleccionable con el arte. Un arte muy padre. Aquí nos dice Batman de la película de The Flash. Vemos claramente que es este Batman de Michael Keaton. Y atrás nos viene un poquito de información. Nuestro personaje, su imagen y el archivo de datos o de metadatos. Con su nombre real. Y luego un poquito de la información referente a la película. Muy bien. Este también lo voy a dejar de este lado. Y aquí ya tenemos por último el blister con nuestra figura. La cual tiene una A. De este lado está la capa. Ok. Y también vamos a tener una protección final. La cual también con nuestra navajita y con mucho cuidado. Listo. Ok. Eso ya nos va a permitir liberar nuestra figura con mucho cuidado. Ok. Aquí ya liberamos los pies. Ok. Que es la parte importante. Y luego ahora sí ya nada más liberamos cabeza. Y nos llevamos consigo con mucho cuidado la capa. Ok. Ahora sí. Liberamos capa. Ahí está. Liberamos capa. Y listo. Fuera blister. Ya tenemos nada más y nada menos que esta preciosidad de figura muy bien detallada. La capa de muy buena textura y de muy buena calidad. Ok. Y ahorita vamos a armarla en o con su base. Ok. Ahora sí. Con su base vamos a armar a nuestro Batman. Vamos a ver un pequeño últimos detalles de la figura. Ok. Esta nueva armadura que nos muestran en la película. Muy muy padre. Con muchas mejoras. Y vamos a tener aquí en la bota. Tanto los dos huequitos para nuestra base. Vamos a hacerlo. Ok. Este huequito. El huequito va aquí. El otro huequito va acá. Ok. Entra uno. Entra el otro. Y listo. Ahí está nuestra base. Ok. Con nuestra figura de Batman. Lista para su exhibición. Extraordinadamente padre. Ok. Aquí finalmente tenemos ya nuestra figura. Ok. Aquí vamos a ir viendo cada uno de los detalles de su batitraje. No hay mucho que explicar. Afortunadamente. Sabemos lo que es el traje de Batman. Lo que sí cabe destacar que esta figura. Bueno. Tiene una capa que no es de tela. Es de plástico. Eso está muy bien. Porque va a tener una durabilidad mayor. Muy. Los detalles completamente. Iguales a los del traje de la película. Ok. Vemos las facciones asemejando a Michael Keaton. Y vamos a hacer unos pequeños close-ups con la cámara. Ok. Para ver un poquito más a detalle. Ok. Vean ahí. Se alcanza a ver muy bien la textura de la capa. Los detalles del batitraje. El logo de. O el símbolo de Batman. Ok. Tenemos su baticinturón. Tenemos. Sus. Cubrente brazos. Los cuales tienen estas. Las púas. Ok. Vemos. Hacia acá abajo. Sus botas. Ok. Del traje. Ok. Y luego. Los detalles de. Su máscara. Ok. Bastante bien. ¿No? Las facciones como de Michael Keaton. Una pieza. Extraordinaria. Para la colección. La verdad. Mis respetos en ese sentido. Para. McFarlane Toys. Por esta. La calidad de esta figura. Y listo. Esto fue el unboxing. De la figura de Batman. De Michael Keaton. Que salió en la película de Flash. De la colección de McFarlane. En Toys. De 12 pulgadas. Una verdadera. Chulada. Sí. Un. Coleccionable. Épico. De verdad. Muchos detalles. Muy buena calidad. Ok. Perfecto. 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 Todos los fans. De Batman. Y. De Batman de Michael Keaton. Te invito a que si te gustó el video. Me dejes tu like. Me dejes un comentario. De que te pareció la figura. El unboxing. Si hay algo que quieras mejorar. Dentro de. El canal. Un comentario constructivo. Que siempre será. Muy bien recibido. O si en algún punto. Quisieran que hiciera un unboxing. De otra figura. Claro que. Si está dentro de mis posibilidades. Lo haré. No se olviden de prender. Esa campanita de notificaciones. Para que les avise. Cada vez que yo suba. Un video. Al canal. Les dejo por aquí. Todas mis redes sociales. También abajo. En la descripción. Para que me sigan. Ahí subo contenido diferente. Noticias. A veces inclusive. De lo que. De los próximos lanzamientos. De unboxings. Dentro de. Del canal. De algunos eventos. Etcétera. Entonces los invito. A que me sigan. En mis redes sociales. Y sin más. Les agradezco. Que me hayan acompañado. Hasta este punto. Y nos vemos primeramente. En el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego.